Ok, actores que casi interpretan al Coringa en la gran pantalla. Número 5, Robin Williams. Robin confesó que estuvo interesado en el papel del Joker en 1989 con la película de Burton, pero no hizo nada, ni audición, ni nada. Número 4, Adrian Brody. El pianista intentó conseguir el papel en The Dark Knight y en Suicide Squad, pero no lo consiguió. Número 3, William Dafoe. Rechazó el papel de Batman de Burton por querer ser el Joker, pero no llegaron a nada ya que Nicholson ya tenía el papel. Número 2, el legendario David Bowie. Estaba en planes una película de Batman contra Superman en 1980 y Bowie estaba considerado para interpretar a Joker, pero no escribieron ni el guión de la película. Número 1, Leonardo DiCaprio. DiCaprio fue considerado para el papel en la película del 2019 de Joker, pero él no estaba disponible ya que se encontraba grabando Once Upon a Time in Hollywood. Y aparte no creo que hubiera querido.